La tradicional fiesta de las calaveras en Bolivia se realizó, pero en el interior de las casas, por culpa de la pandemia que tiene cerrados los cementerios. En varios domicilios pusieron flores, velas y se armó la fiesta. En otros lugares, sin embargo, llevaron las calaveras a la iglesia. Algo inédito porque la iglesia católica no acepta la adoración a la muerte. Esta vez, sin embargo, se hizo una excepción. Escuchen. Ya que cada 8 de noviembre festejamos a las ñatitas, este año no pudimos llevarle al cementerio. Debido a la pandemia, entonces sí se nos permitió llevar a las iglesias para hacer escuchar una pequeña misa y que nos bendigan, lo que habitualmente cada año no se hace. Bueno, pues esta es una festividad que se celebra cada 8 de noviembre y es parte de la creencia religiosa en este país andino.